¿Cuál es el balance que puedes hacer del 2010 a nivel personal? A nivel personal creo que los primeros seis meses que estuve acá me hicieron mucha adaptación, que fue el 2009 hasta finales del 2010. Y este año ya fue como de consolidación, de mejoramiento físico y sobre todo agarrar el ritmo que tiene el fútbol argentino. Pues creo que es un balance muy positivo para mí. ¿Y te costó adaptarte al tipo de fútbol argentino? ¿Vos venís del fútbol colombiano? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, es una adaptación bastante ardua, sobre todo la parte personal, más que todo es prenderte de tu familia, de tu casa, de tus costumbres. Y en cuanto al fútbol, pues el fútbol es muy lento, el fútbol de nosotros se juega muy lateralmente, este es más vertical, más rápido. Entonces, cuesta al principio. De pronto en cuarta, que es el juego muy friccionado, se aprieta mucho, se corre mucho, me costó más que en el de reserva, en el de reserva hay un poco más de espacio. Yo soy muy amigo de James Rodríguez. Jugamos juntos en la selección y él me presentó con el representante que me trajo. Y cuando yo vengo acá, pues afortunadamente llegué a la casa de James a vivir con él, con la familia de él, y han sido mi apoyo acá, con mi familia acá. Eso de alguna manera te ayudó, ¿no? Por lo menos a poder sobrepasar los primeros meses de adaptación. Claro, yo creo que los primeros tres meses son los más complicados para uno, sobre todo por la familia, por, no sé, la casa, la mamá, el papá, que de igual manera ellos vienen a visitarme cada vez que pueden, pero no es lo mismo. ¿Y cómo fue compartir una casa con James Rodríguez, siendo uno de tus amigos? Pues con James fue una gran amistad de la selección. Cuando jugamos en el 17, fuimos al Mundial, concentramos casi dos meses seguidos los dos. Entonces era como volver a estar concentrados, pero ya en otro lugar de, pues, que no era Colombia. ¿Y te sorprendió el nivel que mostró en Banfield? Que fuera figura en tan poco tiempo y que de hecho fuera vendido al exterior. Sí, la verdad sorprende porque, pues, es cuestión de capitalizar las oportunidades y yo creo que él se había preparado muy bien para hospedar esa oportunidad y cuando la tuvo lo hizo. Y la verdad me alegra porque es un amigo, pues, como de la familia y la familia de él se merece todo, pues, por la ayuda que me brindó acá. ¿Y aún ahora mantienen el contacto? Sí, sí, todavía hablábamos, pues, por el celular, nos comunicábamos, la mamá de él todavía está acá, me la paso en la casa de ellos, como mi familia. Yo creo que, pues, más teniendo el ejemplo cerca, saber cómo lo vivió, cómo fue el, pues, todo el proceso de llegar a Europa, le da uno ansia, le da, lo pone a soñar, le hace abrir la mente. Obviamente, pues, uno siempre soña con Europa, pero sabe que tiene que hacer un presente, consolidarse, lograr las cosas que logró James. ¿Y qué te generó, en primer lugar, llegar al fútbol de Argentina? Teniendo en cuenta los antecedentes de otros colombianos, como el Patrón Bermúdez, Chicho Serna, Falcao, Mario Yepes también, estos últimos en River. Claro, para mí la historia, pues, que han hecho los colombianos acá ha sido muy importante. Cuando uno viene acá, pues, cree que es el primer paso para llegar a Europa. Todo el mundo sabe que Argentina es uno de los primeros mercados en Sudamérica y que es la vitrina más grande que tiene, pues, sobre todo uno como colombiano. Es difícil salir de Colombia y directo a Europa. Creo que primero hay que hacer el paso a Argentina. ¿Y cómo fueron esas experiencias de Juan Reserva, que es la instancia previa ya a lo que es la primera división? Sí, y la Reserva es muy lindo porque empiezas a, en los segundos tiempos ya hay bastante gente, empiezas a sentir, pues, la hinchada, cómo gritan, todo. Y juegas, se enfrenta a uno con jugadores de primera. Muchas veces que no, los que no juegan en primera van a hacer fútbol en reserva y, pues, es un rostro importante para uno. ¿Y te tocó hacer goles también? Sí, afortunadamente hice goles, hice un gol en un clásico. Nunca he jugado a un clásico, la primera vez que lo jugué hice un gol. He jugado a un limpo, huracán. Y, bueno, ¿qué te generó? ¿Qué sentiste en ese momento? Ya empezás a tener llegada de gol, aunque sea en reserva, ¿no? Pero siempre suma. Sí, la verdad, pues, mi posición yo soy más cinco etapón que doble cinco y por ahí la pelota quieta me ayuda mucho. Pero entonces es una virtud que, pues, a medida que uno practica la puede ir mejorando y se me dio así. ¿Y siempre jugaste como volante central o de chico quizás te manejaste en otro puesto? No, cuando era más pequeño, pues, cuando empecé jugando fútbol era lateral derecho, pues, cuatro que llaman acá. Y ahí, después de ser un técnico me pasó a volante marca o cinco y ahí me quedé. Después de haber jugado por el costado, yo creo que en el medio pasan todas las pelotas por ti y tienes más como protagonismo, por decirlo así. De pronto el cinco no es que sea un jugador vital, pero es de gran importancia porque es el que te da el equilibrio, que mantiene como ese medio entre la defensa y el ataque. Entonces, como puede ser un delantero, un volante más de conllegado o un defensa más. ¿Y qué referentes tenías de chico o mismo ahora seguís? Ahora, pues, uno sueña con, al ver al Barcelona con Xavi, con Iniesta, que son grandes jugadores, al mismo Macherano. Pero, pues, acá en Argentina hay mucho. Siempre me ha gustado Bataglia, un excelente cinco, con el Ortigosa. Son muy buenos. La mejor forma de aprender es viendo a los que saben. Y me gusta ver fútbol, veo mucho, pues, a Banfield, cada vez que uno va, aprende lo que es Rosada, el Mencho, que por ahí he compartido varias veces reservas con él. Y son jugadores que te aportan con la experiencia y que uno pueda aprender y llegar a aplicar. ¿Y de Colombia? ¿Admiras algún jugador en especial en tu puesto? Sí, a mí de Colombia me encanta Fabián Vargas. Cuando estuvo en Boca, pues, hace parte como ese sentimiento colombiano de apoyar a Fabián y ahora viéndolo, pues, cuando estoy en la selección, lástima de la lesión. Pero es un ejemplo a seguir. ¿Y tuviste oportunidad de hablar con él en algún momento o siempre lo seguiste por televisión? No, no, siempre, pues, por televisión. De pronto, cuando iba el estadio en Colombia a verlo con la selección. Y el resto, no. Nunca tuve un contacto así personal con él. Antes me mencionabas a la selección Colombia. ¿Debe ser el sueño de todo jugador poder vestir esa camiseta, no, en algún momento? Sí, yo creo que, pues, a pesar de que ya la haya vestido en inferiores, me encantaría tenerla en la mayores. Ya es otra cosa. ¿Y lo ves cercano o lejano? Yo creo que las cosas ahí hay que irlas haciendo paso a paso. Primero es lo primero. Primero llegar a jugar en Banfield en primera. Destacarme y después sí pensar en la selección.